Tenet, el nombre de la película ya te lo dice todo. La primera parte es Ten, yo te lo doy. El otro es Net, Ten al revés. Yo te lo doy, pero yo te lo quito también. En el nombre está la clave de la película. Desde el principio me quise sumergir en la experiencia temporal que te propone Tenet. Por eso llegué a primera hora a la sala, porque no quería llegar temprano a la película. Fui a verla al Cinesa Barnasud Deluxe. Antes, solo Cinesa Barnasud. Dispensador de gel hidroalcohólico, muy bueno. Llevaba mucho alcohol, desinfectaba y a la vez estaba aromatizado con vainilla. Muy bien, Cinesa Barnasud Deluxe. Punto positivo, han cambiado todas las butacas y todas son butacones. Espectaculares, son mucho más cómodos que cualquiera de las camas que te puedes encontrar en la pensión Apolo 13 de Madrid. Punto negativo, las butacas tienen un soporte para subir los pies. Yo lo abrí, pero claro, como mis piernas pesan mucho, se bajaba. No pasa nada, me gustó la sala. Primer punto a favor de la peli. Nolan escoge como protagonista a John David Washington. Claro guiño al Black Lives Matter. Bien, Nolan. Mucha gente dice, es que yo me he mareado con tantas iras y venidas con el tiempo, para adelante, para atrás. Bueno, pues más os vais a marear cuando os vuelvan a confinar otra vez. ¿Qué os creéis que es Tenet? Es una metáfora, es una alegoría de lo del coronavirus. Es para atrás, para adelante del tiempo. No os perdáis en la garabía del efecto especial del temporal. No, no es eso. Y hablan metafóricamente. También os he de confesar que no me enteré de mucho, pero precisamente por eso me gustó la película. Si quiero ver una película con lógica que espero entenderla, pues voy a ver cualquier mierda como Titanic o como Armagedón. Quiero destacar a la actriz Elizabeth de Vicky. A ver, ¿qué tipo de matriz enormemente alargada debía tener su madre para que esta mujer haya salido así, de alargada? Como cuando entras en un agujero negro que te fideizas. Pues es enormemente larga. Yo creo que si te subes encima de esta chica en un día claro, puedes ver Mallorca tranquilamente. Lo peor de la película, Robert Pattinson. Robert Pattinson, vete a hacer Crepúsculo y déjanos tranquilos, coño. Lo mejor de la película, pues que al acabar, fui a cenar a mi restaurante chino preferido de caba. Restaurante Time. Empecé saliendo y acabé entrando. ¡Gracias!